Conocer los ODS y cumplirlos. Conocer los ODS es responsabilidad de todos y todas. Plantean una hoja de ruta y un desafío para la sociedad. Alinear el trabajo de las empresas con estos objetivos permitirá tomar acciones conjuntas entre todos los actores involucrados, desarrollando medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta, garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Los ODS aportan una perspectiva holística y transversal, gracias a los cinco ámbitos de importancia crítica para que la humanidad y el mundo estén protegidos. Planeta, proteger los recursos naturales de nuestro planeta y el clima para las generaciones futuras. Personas, poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y garantizar la dignidad e igualdad. Alianzas, implementar la agenda a través de una sólida alianza global. Prosperidad, asegurar vidas prósperas y satisfacción en armonía con la naturaleza. Y paz, promover la paz, la justicia y sociedades inclusivas. Lo que es más importante, nos invita a todos a crear un planeta más sostenible, seguro y próspero para nuestra humanidad que tanto nos necesita.